Conoce, ama y vive tu fe presenta Homilías de San Agustín Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 11 Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos, me refiero a la palabra que es vida En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado Nos dice San Agustín Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros ojos y lo que nuestras manos tocaron de la palabra de vida Si no fuera porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros ¿Quién hay que toque con sus manos a la palabra? Esa palabra, que se hizo carne para que la tocasen con las manos comenzó a ser carne en el seno de la Virgen María Pero no empezó entonces a ser palabra Pues San Juan se expresó de esta manera que existía desde el principio Ved que su carta testifica en favor de su evangelio En el que oísteis ya, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios Quizá alguien entienda palabra de vida como una manera, entre otras, de designar a Cristo No como el mismo cuerpo de Cristo que fue tocado con las manos Ved como sigue Y la misma vida se ha manifestado Cristo es, pues, la palabra de vida Y, ¿cómo se ha manifestado? Pues existía desde el principio Pero no se había manifestado a los hombres Sí, en cambio, a los ángeles que la veían y se alimentaban de ella como de su pan Pero, ¿qué afirma la Escritura? El hombre comió pan de los ángeles Por tanto, la misma vida se ha manifestado en la carne puesto que apareció ostensible a fin de que una realidad que solo se puede ver con el corazón se vea también con los ojos con el objetivo de sanar los corazones En efecto, a la palabra se la percibe solo con el corazón Mientras que la carne se la ve también con los ojos del cuerpo Teníamos ojos para ver la carne Pero no para ver la palabra Por eso, la palabra se hizo carne Que nos fuera posible ver Para que sanase en nosotros lo que nos capacita para ver la palabra Nosotros la hemos visto y somos testigos de ella Quizá algunos hermanos que desconocen la lengua griega Ignoran el término que usa para designar a los testigos Se trata de uno muy utilizado por todos e incorporado al lenguaje religioso En efecto, aquellos a los que llamamos testigos en nuestro idioma son los mártires en lengua griega ¿Quién no ha oído hablar de ellos? ¿O en qué labios cristianos no habita a diario la palabra mártires? Y, ojalá habite también en el corazón de tal modo que en vez de ponerlos bajo nuestros pies imitemos sus pasiones Tal vez es la razón por la que se dijo La hemos visto y somos testigos La hemos visto y somos mártires En efecto, ellos dieron testimonio de lo que vieron y de lo que oyeron de quienes la vieron Más, como ese mismo testimonio desagradaba a los hombres contra los que se profería padecieron todo lo que padecieron los mártires Los mártires son los testigos de Dios Dios quiso tener a hombres por testigos para que también ellos tengan por testigos a Dios La hemos visto, dijo Y somos testigos ¿Dónde la vieron? En su manifestación ¿Qué significa en su manifestación? En el sol, es decir en esta luz visible Pero si no hubiese puesto en el sol su tienda y él mismo, como esposo que sale de su talamo no hubiese saltado de gozo como un gigante dispuesto a recorrer el camino ¿Cómo se habría podido ver la luz del sol a quien hizo el sol? El que existe antes que el sol e hizo el sol El que existe antes del lucero antes de todos los astros antes de todos los ángeles el creador auténtico puesto que todo fue hecho por él y sin él nada se hizo Puso su tienda en el sol es decir mostró su carne a esta luz visible para que labiesen los ojos de carne que ven el sol El talamo de dicho esposo fue el seno de la virgen puesto que en aquel seno virginal se unieron los dos el esposo y la esposa el esposo que es la palabra y la esposa que es la carne en efecto está escrito y serán dos en una sola carne También el Señor dice en el Evangelio Así pues ya no son dos sino una sola carne E Isaías de forma magistral recuerda que esos dos son una sola carne pues hablando en nombre de Cristo dice Como esposo me impuso la corona y como esposa me adornó con joyas Parece que es uno solo el que habla y se presenta a la vez como esposo y como esposa puesto que no son dos sino una sola carne dado que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros A esa carne se une la iglesia y se constituye el Cristo total cabeza y cuerpo Y somos sus testigos dijo Y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado en nosotros es decir entre nosotros Podía haber sido más claro diciendo se nos manifestó Os anunciamos lo que hemos visto y oído Presten atención vuestra caridad Os anunciamos lo que hemos visto y oído Ellos vieron al Señor en persona presente en la carne y oyeron las palabras salidas de su boca y nos las anunciaron También nosotros pues hemos oído pero no hemos visto Según esto ¿Somos menos afortunados que quienes vieron y oyeron? Entonces ¿Cómo añade para que también vosotros estéis en comunión con nosotros? Ellos vieron nosotros no y sin embargo estamos en comunión con ellos porque tenemos en común con ellos la fe Uno de ellos en efecto a pesar de estar viéndole no creyó y quiso tocarle para así creer Estas fueron sus palabras No creeré a no ser que introduzca mis dedos en las llagas que dejaron los clavos y toque sus cicatrices Y quien se ofrece siempre a la mirada de los ángeles para que lo vean se ofreció inmediatamente a las manos de los hombres para que le palpasen Y aquel discípulo le palpó y exclamó Señor mío y Dios mío tras tocarle en cuanto hombre le confesó como Dios Y el Señor para consolarnos a nosotros que ya no tenemos la posibilidad de tocarle con las manos una vez que está sentado en el cielo pero si de tocarle con la fe le dice Porque has visto has creído Bienaventurados los que no ven y creen Somos nosotros los descritos nosotros los indicados Hágase pues realidad en nosotros la bienaventuranza que el Señor predijo había de llegar Mantengamos con firmeza lo que aún no vemos puesto que lo anuncian los que lo vieron Para que también vosotros estéis en comunión con nosotros ¿Qué tiene de grande estar en comunión con hombres? No lo desprecies considera lo que añade y nuestra comunión sea con Dios Padre y con Jesucristo su Hijo y esto dice os lo escribimos para que vuestro gozo sea pleno afirma que el gozo pleno está en la comunión misma en la caridad misma y en la unidad misma y esta es la noticia que oímos de Él y que os anunciamos ¿Qué significa esto? Ellos vieron tocaron con sus manos la palabra de la vida El Hijo único de Dios que existía desde el principio se hizo temporariamente visible y palpable ¿A qué vino? ¿Qué novedad nos anunció? ¿Qué quiso enseñarnos? ¿Por qué hizo lo que hizo? Es decir siendo la palabra se hizo carne siendo Dios sobre todas las cosas padeció un trato ruin a manos de los hombres recibió bofetadas de manos que Él mismo formó ¿Qué quiso enseñar? ¿Qué quiso mostrar? ¿Qué quiso anunciar? Escuchémosle pues el relato de lo acontecido esto es que Cristo nació y sufrió la pasión sin el fruto que deriva de la enseñanza distrae más que fortalece el espíritu ¿Qué es lo que oyes de grandioso? Considera el fruto que extraes de lo que oyes ¿Qué quiso enseñarnos? ¿Qué quiso anunciarnos? Escucha que Dios es luz dijo y que en Él no hay tinieblas Acaba de mencionar la luz pero las palabras son oscuras es un bien para nosotros que la luz recién nombrada ilumine nuestros corazones y entendamos que dijo esto es lo que os anunciamos que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas ¿Quién en efecto se atrevería a afirmar que en Dios hay tinieblas o a preguntar ¿Qué luz es esa? ¿O de qué tinieblas se trata? No sea que se refiera a cosas que pertenezcan al ámbito de estos ojos nuestros Dios es luz pero es luz el sol y la luna y una lámpara sostiene no sé quién debe existir una realidad mayor que esos seres mucho más excelente y elevada ¿Cuánto sobrepasa Dios a la criatura? El creador a su obra la sabiduría a lo hecho por ella tanto debe sobrepasar esta luz a todas las demás cosas y quizás llegaremos a ser afines a ella si conocemos qué clase de luz es y nos aproximamos para que nos ilumine pues en nosotros somos tinieblas pero iluminados por ella podemos constituirnos en luz entonces ella no nos avergonzará porque nos avergonzaremos nosotros mismos ¿Quién es el que se avergüenza a sí mismo? quien se reconoce pecador ¿A quién nos avergüenza ella? A quien ella ilumina ¿En qué consiste ser iluminado por ella? Quien se quien ve ya que los pecados lo envuelven en tinieblas y desea ser iluminado por ella se acerca a ella por eso dice el salmo acercaos a él y quedáis iluminados y vuestros rostros no se cubrirán de vergüenza pero ella no te cubrirá de vergüenza si cuando te descubra tu fealdad esa misma fealdad te desagrada para percibir su belleza esto es lo que nos quiere enseñar nos hemos precipitado quizás al hacer esta afirmación que el apóstol no los descubra en lo que viene a continuación recordar lo dicho al comienzo de este mi sermón a saber que esta carta encarece la caridad Dios dice es luz y en él no hay tiniebla alguna pero que había dicho antes para que estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión sea con Dios Padre y con Jesucristo su hijo en consecuencia si Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna y debemos estar en comunión con él tenemos que expulsar de nosotros las tinieblas para que se produzca en nosotros la luz pues las tinieblas no pueden entrar en comunión con la luz por tanto mira como continúa porque si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en tinieblas mentimos dispones también del testimonio del apóstol Pablo que dice oh que unión hay entre la luz y la tiniebla afirmas estar en comunión con Dios pero caminas en tinieblas por otra parte Dios es luz y en él no hay tinieblas como entonces estás en comunión con la luz y las tinieblas es el momento de que el hombre se interrogue que he de hacer como puedo llegar a ser luz vivo envuelto en pecados e iniquedades parece que se le infiltra cierta desesperación y tristeza no hay salvación más que estando en comunión con Dios pero Dios es la luz y en él no hay tiniebla alguna los pecados en cambio son tinieblas como lo dice el apóstol al afirmar que el diablo y sus ángeles son los que se dirigen a estas tinieblas no diría de ellos que dirigen las tinieblas si no dirigiesen a los pecadores y dominasen sobre los iniquos que hacemos hermanos míos hay que estar en comunión con Dios pues de lo contrario no cabe esperanza alguna de vida eterna más por un lado Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna por otro las iniquidades son tinieblas las iniquidades nos oprimen de modo que no podemos estar en comunión con Dios que esperanza nos queda no os había prometido que estos días iba a hablar de algo que produjese gozo si no muestro ese algo gozoso esto es solo tristeza de un lado Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna de otro los pecados son tinieblas que será de nosotros escuchemos por si acaso nos consuela levanta nuestro ánimo y nos da esperanza que nos evite de fallecer en el camino pues sostenemos una carrera y una carrera hacia la patria y si perdemos la esperanza de llegar la misma falta de esperanza nos hace desfallecer pero Dios que quiere que lleguemos a la patria para retenernos en ella nos alimenta en el camino escuchemos pues porque si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en las tinieblas mentimos y no obramos la verdad no afirmemos que estamos en comunión con Dios si caminamos en tinieblas porque si caminamos en la luz como también él está en la luz estamos en comunión los unos con los otros caminemos en la luz como también él está en la luz para que podamos estar en comunión con él pero que hacemos con nuestros pecados escucha lo que viene a continuación y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpiará de todo pecado gran seguridad nos ha dado Dios con razón celebramos la Pascua momento en que se derramó la sangre del Señor que nos limpia de todo pecado estemos tranquilos el diablo tenía un crédito de servidumbre que nos era contrario pero la sangre de Cristo lo ha anulado la sangre dice de su hijo nos limpiará de todo pecado ¿qué significan las palabras de todo pecado? presta atención ved que en el nombre de Cristo y por su sangre que acaban de confesar estos a los que llamamos infantes ya han sido purificados de todos sus pecados entraron envejecidos salieron rejuvenecidos ¿qué significan entraron envejecidos y salieron rejuvenecidos? entraron siendo viejos salieron siendo infantes pues la vejez es una vida languida y decrépita la infancia que significa regeneración en cambio es una vida nueva pero ¿qué hacemos? los pecados pasados ya han sido perdonados no solo a ellos sino también a nosotros pero tras el perdón y la abolición de todos los pecados al vivir en este mundo en medio de tentaciones quizás se han contraído algunos otros por tanto el hombre haga lo que está en sus manos confiese lo que es para que le cure quien siempre es lo que es pues él existía y existe siempre nosotros no existíamos pero existimos considera pues lo que afirma porque si dijéramos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no habita en nosotros así pues si te reconoces pecador habita en ti la verdad pues la misma verdad es luz aún no has replandecido de forma plena tu vida porque en ella hay pecados sin embargo ya comienzas a ser iluminado porque existe el reconocimiento de los pecados pues mira como sigue porque si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda iniquidad no solo de la pasada sino también de la que tal vez hayamos contraído como consecuencia de hallarnos en esta vida porque mientras el hombre carga con la carne no puede tener pecados al menos leves pero no desprecie estos pecados que llamamos leves si los desprecias al considerar su propio peso asústate al considerar su número muchas cosas menudas hacen una mole grande muchas gotas llenan un río muchos granos hacen un muelo y ¿qué esperanza hay? ante todo el reconocimiento del pecado que nadie se considere justo ni levante su servicio el hombre que no existía y existe ante los ojos de Dios que ve lo que es ante todo pues el reconocimiento del pecado y luego el amor porque ¿qué se ha dicho de la caridad? la caridad cubre la muchedumbre de los pecados veamos ya si se recomienda la caridad misma con la mirada puesta en los pecados que se cuelan disimuladamente puesto que solo la caridad extingue los pecados el orgullo apaga la caridad la humildad por tanto la robustece la caridad extingue los pecados la humildad está incluida en dicho reconocimiento porque consiste en admitir que es pecador en eso consiste la humildad no en decirlo con la lengua como impulsados por la arrogancia para no desagradar a los hombres proclamándonos justos es lo que hacen quienes carecen de piedad y de cordura sé bien que soy justo pero ¿qué voy a decir ante los hombres? si me declaro justo ¿quién lo soportará? ¿quién lo tolerará? me basta con que Dios conozca mi justicia yo sin embargo me proclamaré pecador no porque lo sea sino para no hacerme odioso por mi arrogancia di a los hombres lo que eres dilo también a Dios porque si no dices a Dios lo que eres Él condena lo que haya en ti ¿quieres que no te condene Él? condenate tú ¿quieres que Él te perdone? reconocete el pecador para poder decirle aparta tu rostro de mis pecados dile también aquellas otras palabras del mismo salmo porque yo reconozco mi iniquidad porque si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad porque si decimos que no hemos pecado le hacemos mentiroso a Él y su verdad no habita en nosotros si dices no he pecado le haces mentiroso a Él al querer pasar tú por veraz ¿cómo puede darse que Dios sea amendaz y el hombre veraz? siendo así que tal afirmación contradice la escritura que dice todo hombre es mentiroso solo Dios es veraz Dios es pues veraz por sí mismo tú lo eres por Dios dado que por ti mismo eres mentiroso las palabras Él es fiel y justo para limpiarnos de toda iniquidad podrían quizás dejar la impresión de que el apóstol Juan otorga la impunidad a los pecados y que los hombres podrían decir para sí pequemos hagamos tranquilos lo que queramos pues Cristo que es fiel y justo nos limpia de toda iniquidad para evitarlo te quita esa seguridad dañina y te infunde un temor provechoso quieres tener una seguridad dañina llénate de preocupación Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si estás a disgusto contigo mismo y vas cambiando hasta alcanzar la perfección según eso como continúa hijitos míos os escribo para que no pequéis pero tal vez se os ha infiltrado el pecado como resultado de la vida humana ¿qué sucederá pues? ¿qué hacer? ¿entrará ya la desesperación? escucha pero si alguien peca tenemos un abogado ante el Padre Jesucristo el justo y Él es víctima de propiciación de nuestros pecados Él es pues nuestro abogado pon empeño en no pecar pero si se infiltrase el pecado como resultado de la debilidad de la vida presta la atención al instante desagradete al instante condenalo inmediatamente y una vez que lo hayas condenado llegarás confiado a la presencia del juez allí tienes un abogado no temas perder tu causa por reconocerte pecador pues si alguna vez en esta vida el hombre se confía a una lengua elocuente y evita perecer ¿vas a perecer tú que te confías en la palabra? grita tenemos un abogado ante el Padre ved como el mismo Juan mantiene la humildad sin duda sin duda era varón grande y justo quien bebía en el pecho del Señor los secretos de los misterios el que bebiendo en el pecho del Señor eruptó la divinidad en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios el varón tan cualificado no dijo tenéis un abogado ante el Padre sino si alguien peca tenemos un abogado ante el Padre no dijo tenéis ni me tenéis a mí ni tenéis al mismo Cristo sino que por una parte puso a Cristo no a sí mismo por otra dijo tenemos no tenéis para tener a Cristo como abogado prefirió incluirse en el número de los pecadores antes que autoproponerse como abogado en lugar de Cristo y hallarse entre los orgullosos destinados a la condenación hermanos tenemos como abogado ante el Padre a Jesucristo el justo él es la víctima de propiciación por nuestros pecados quien mantuvo esta verdad no dio origen a herejía alguna quien la mantuvo no causó sisma alguno de dónde pues provienen las sismas del hecho de que hay hombres que dicen nosotros somos justos del hecho de que hay hombres que dicen nosotros santificamos a los impuros nosotros justificamos a los impíos nosotros pedimos nosotros obtenemos en cambio ¿qué es lo que dijo Juan? pero si alguno peca tenemos un abogado ante el Padre Jesucristo el justo pero ¿objetará alguno? entonces ¿los santos no interceden por nosotros? entonces los obispos y los dirigentes de la iglesia no interceden por el pueblo prestas atención a las escrituras y ved que también los dirigentes se encomiendan al pueblo efectivamente el apóstol dice a la comunidad orando a la vez también por nosotros ora al apóstol por la comunidad ora a la comunidad por el apóstol oramos por vosotros hermanos pero orad también vosotros por nosotros oren todos los miembros unos por otros interceda la cabeza por todos por tanto no causa extrañeza la continuación de la carta que cierra la boca a quienes dividen la iglesia de Dios pues primero dijo tenemos como abogado ante el Padre a Jesucristo el justo él es la víctima de propiciación por nuestros pecados pensando en quienes se habían de separar e iban a decir ved que Cristo está aquí ved que está allí y querían mostrar que quien compró y posee la totalidad está en solo una parte luego acto seguido añadió no solo por los nuestros sino por los de todo el mundo ¿qué significa esto hermanos? ciertamente la hemos hallado en campos de bosques hemos hallado a la iglesia en todos los pueblos ved que Cristo es la víctima de propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros sino por todos los del mundo ¿qué significa esto hermanos? que ciertamente la hemos hallado en campos de bosques que hemos hallado la iglesia en todos los pueblos avierte que Cristo es la víctima de propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros sino por todos los del mundo fíjate que tienes a la iglesia extendida por todo el mundo no sigas aquellos cuya justificación es falsa pero verdadera su rotura de la unidad establece en aquella montaña que llenó el orbe de la tierra puesto que Cristo que es la víctima de propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros sino por todos los del mundo que adquirió con su sangre sigue la carta esta es la señal de que le conocemos que guardamos sus mandamientos ¿qué mandamientos? quien dice que le ha conocido y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él pero aún preguntas ¿qué mandamientos? pero si alguien guarda su palabra dice en él ciertamente el amor de Dios ha llegado a su plenitud veamos no sea que designe como mandamiento el amor preguntábamos pues ¿de qué mandamiento se trataba? y dice pero si alguien guarda su palabra el amor de Dios ha llegado en él ciertamente a su plenitud presta atención al evangelio mira si no es este el mandato os doy un mandamiento nuevo dice que os améis los unos a los otros en esto conocemos que estamos en él si hemos alcanzado la perfección en él los llama perfecto en el amor ¿en qué consiste la perfección del amor? en amar a los enemigos y amarlos mirando a que se conviertan en hermanos nuestro amor en efecto no debe ser carnar desear a alguien la salud física es cosa buena pero si llega a faltar que el alma esté a salvo ¿deseas la vida a algún amigo tuyo? haces bien gozas con la muerte de tu enemigo obras mal pero quizás por una parte la vida que deseas a tu amigo le es inútil y por otra la muerte que te gozas fue útil a tu enemigo no hay certeza de si esta vida va a ser útil o no para determinada persona en cambio la vida en Dios le es sin duda alguna provechosa ama a tus enemigos de tal manera que desees tenerlos como hermanos ama a los de tal manera que sean llamados a entrar en comunión contigo pues así amó quien pendiendo de la cruz dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen y no dijo padre que vivan por largo tiempo a mi me dan ciertamente la muerte pero vivan ellos mas que dijo perdonarles porque no saben lo que hacen expulsaba de ellos la muerte eterna con súplica llena de misericordia y con poder excepcional muchos de ellos creyeron y se les perdonó el haber derramado la sangre de Cristo primero la derramaron cuando se ensañaron con el ahora una vez que creyeron la bebieron en esto conocemos que estamos en el si alcanzamos la perfección en el el mismo señor exhortándonos a la misma perfección en el amor a los enemigos dice sed pues perfectos como también vuestro padre celestial es perfecto por tanto quien dice que permanece en el es decir en Cristo debe caminar también como caminó el acaso se trata de una exhortación que caminemos sobre el mal en ningún modo nos exhorta que caminemos por el camino de la justicia porque camino lo acabo de indicar estaba clavado en la cruz pero caminaba por ese mismo camino el camino de la caridad padre perdónales porque no saben lo que hacen así pues si aprendes a orar por el bien de tu enemigo camina por el camino del señor amadísimos no os escribo un mandamiento nuevo sino el mandamiento viejo que teníais desde el principio a que mandamiento viejo se refiere al que tenías dice desde el principio es pues viejo porque ya lo habéis oído de no serlo en este sentido sería contrario al texto en el que el señor dice os doy un mandamiento nuevo que os améis unos a otros pero porque es viejo no es viejo porque se refiere al hombre viejo porque entonces el que tenéis desde el principio el mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado es viejo pues porque ya lo habéis escuchado pero ese mismo mandamiento lo presentó como nuevo al decir sin embargo os escribo un mandamiento nuevo el mismo al que llamó viejo no otro es también nuevo porque lo cual es verdadero en el mismo y en vosotros ya habéis oído porque es viejo porque ya lo conocíais pero porque es nuevo porque las tinieblas pasaron y luce ya la luz verdadera ved le hace nuevo el hecho de que las tinieblas pertenezcan al hombre viejo y la luz al nuevo que dice el apóstol Pablo despojaos del hombre viejo y revestíos del nuevo que dice en otro texto en otro tiempo fuisteis tiniebla mas ahora sois luz en el señor quien dice que está en la luz ahora descubre todo lo que ha dicho quien dice que está en la luz y odia a su hermano está aún en las tinieblas eh hermanos míos hasta cuando tendremos que deciros amad a los enemigos guardaos de odiar a los hermanos lo que sería más grave si solo amaseis a los hermanos aún no seréis perfectos si al contrario los odiáis que sois donde estáis que cada cual vuelva los ojos a su corazón no tenga odio al hermano porque le haya dirigido alguna palabra dura no se vuelva a tierra por disputas terrenas pues quien odia a su hermano no sostenga que camina en la luz que he dicho no sostenga que camina en Cristo quien dice que está en la luz y odia a su hermano está aún en tinieblas determinada persona no sé quién pasa del paganismo a la fe cristiana atended he aquí que estaba aún en las tinieblas cuando era pagana ahora ya se ha hecho cristiano gracias a Dios todos se felicitan se le lee al apóstol que se congratula en otro tiempo fuisteis tinieblas pero ahora sois luz en el Señor adoraba a los ídolos adora a Dios adoraba a lo que él hizo adora a quien lo hizo se produce en ella un cambio gracias a Dios todos los cristianos se felicitan ¿por qué? porque ya adora al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y detesta a los demonios e ídolos Juan aún sigue preocupado por esa persona aunque son muchos los que se felicitan sin abrigar sospechas respecto de ella hermanos acojamos de buen grado esta solicitud maternal no sin motivo está preocupada la madre por nosotros mientras otros manifiestan su gozo llamo madre a la caridad ella moraba en el corazón de Juan al decir lo que dijo ¿por qué? si no porque siente algún temor incluso cuando ya los hombres nos felicitan ¿qué teme? ¿quién dice que está en la luz? ¿qué significa esto? ¿quién dice que ya es cristiano y odia a su hermano? está o en tinieblas no es algo que requiera exposición es motivo de gozo si no se da o de llanto si se da quien ama al hermano permanece en la luz y no sufre tropiezos os lo suplico por Cristo Dios nos alimenta hemos de restablecer nuestros cuerpos en el nombre de Cristo en cierta medida ya lo hemos restablecido pero deben de serlo aún más reciba su alimento nuestra mente no digo esto porque vaya a seguir hablando mucho tiempo pues ya llega a su término el texto de la carta leído sino para evitar que el cansancio lleve a escuchar con menor atención algo que es de suma importancia quien ama a su hermano permanece en la luz y no sufre tropiezos quienes son los que se quienes son los que tropiezan o hacen tropezar los que tropiezan en Cristo y en la iglesia a los que tropiezan en Cristo es como si les quemara el sol a los que tropiezan en la iglesia como si les quemara la luna pero dice el salmo de día no te quemará el sol ni la luna de noche es decir si conservas la caridad no te opresarás ni en Cristo ni en la iglesia no abandonarás ni a Cristo ni a la iglesia pues quien abandona la iglesia como está en Cristo si no cuenta entre los miembros de Cristo como está en Cristo quien no forma parte del cuerpo de Cristo así pues tropiezan quienes abandonan a Cristo o a la iglesia como entendemos que el salmo habló de eso al decir de día no te quemará el sol ni la luna de noche esto es que quiere que se entienda en el tropiezo la ustión ante todo considera la comparación misma quien se está quemando dice no lo tolero no lo soporto y se echa atrás de idéntica manera quienes no soportan ciertas cosas en la iglesia y se apartan del nombre de Cristo o de la iglesia tropiezan ve pues de que modo tropezaron como en el sol aquellos hombres carnales a quienes Cristo anunciaba su carne y decía quien no coma la carne del hijo del hombre y beba su sangre no tendrá vida en sí en torno a unos 70 hombres dijeron duro es este lenguaje y se apartaron de su compañía quedando con él los 12 a todos ellos los quemó el sol y se separaron al no ser capaces de soportar la fuerza de aquella palabra quedaron pues los 12 y como los hombres podían pensar que son ellos quienes otorgan algo a Cristo al creer en él y no que es él quien les otoga el favor a ellos para evitarlo en compañía solo de los 12 les dice al Señor también vosotros queréis marchados para que sepáis que yo os soy necesario a vosotros no vosotros a mí aquellos a quienes no habéis quemado el sol al contrario respondieron sirviéndose de Pedro como portavoz Señor tú tienes palabras de vida eternas a dónde iremos pero a quién a quién esquema la iglesia cuál luna de noche a los causantes de cismas escucha el mismo término presente en el apóstol quien desfallece sin que desfallezca yo quien tropieza sin que yo me abrace como entonces no hay tropiezo en quien llama en quien ama al hermano porque el que ama al hermano tolera todo en bien de la unidad porque el amor fraterno está en la unidad de la caridad porque te haya ofendido no sé quién ya sea realmente malvado ya lo sea solo en tu mente o en tu imaginación ya vas a abandonar a tantos buenos que amor fraterno es un amor como el que aparece en tales personas acusan a los africanos y se separaron del orbe de la tierra es que no sabían es que no había santos en toda la tierra acaso pudisteis condenarlos sin haberles oído en el tribunal pero oh si amarais a los hermanos no hallarais donde tropezar escucha lo que dice el salmo haya paz abundante para los que amen tu ley y no tendrán donde tropezar anunció una gran paz para los que aman la ley de Dios y por eso no tropiezan en consecuencia quienes tropiezan pierden la paz pero de quienes dijo que no tropiezan o no hacen tropezar de quienes de quienes aman la ley de Dios están pues asentados en la caridad pero replicará a alguien dijo a los que aman la ley de Dios no a los que aman a los hermanos escucha lo que dice el Señor os doy un mandamiento nuevo que os améis los unos a los otros que es una ley sino un mandamiento como entonces solo no tropiezan cuando se toleran reciprocamente así lo dice Pablo soportándonos reciprocamente en el amor procurando guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz y que esa es la ley de Cristo escucharlo de la boca del mismo apóstol que la encarece llevad mutuamente vuestras cargas y así cumplireis la ley de Cristo pues quien odia a su hermano está en tinieblas camina en tinieblas y no sabe a donde va realidad sublime hermanos prestas atención os ruego pues quien odia a su hermano está en tinieblas camina en tinieblas y no sabe a donde va porque las tinieblas han cegado sus ojos hay alguien más ciego que estos que odian a sus hermanos para que advirtáis cuan ciegos son ved que tropezaron contra una montaña repito lo dicho para que no se os olvide esta piedra fue extraída de la montaña sin concurso de mano alguna no es acaso Cristo que nació de la raza de los judíos sin intervención del marido no quebró tal piedra a todos los reinos de la tierra es decir cuanto era dominio de los ídolos y los demonios no creció tal piedra hasta hacerse una montaña enorme y llenó todo el orbe de la tierra acaso mostramos con el dedo esa montaña igual que se muestra a los hombres la luna en su tercer día pongamos un ejemplo cuando los hombres quieren hacer ver la luna nueva dicen mira la luna mira donde está y si hay personas que no aciertan a dirigir hacia ella su mirada y preguntan donde se les apunta con el dedo para que la vean a veces por reparo a que les tengan por ciego afirman haber visto lo que no han visto acaso es así hermanos míos como mostramos la iglesia no está a la vista no está bien visible no abarca todos los pueblos de la gentilidad no se está cumpliendo lo que tantos años antes Dios prometió a Abraham a saber que en su descendencia serían bendecidos todos los pueblos la promesa se hizo a uno solo que la creyó y el mundo se llenó de millares de creyentes he aquí el monte que llena toda la faz de la tierra he aquí la ciudad de la que se dijo no puede ocultarse una ciudad ubicada sobre una montaña con todo ellos tropiezan en esa montaña y cuando se les dice que suban a ella responden no es ninguna montaña y antes se estrellan contra ella que buscan refugio en ella ayer se leyó el profeta Isaías quien de vosotros tenía despierto no solo los ojos sino el oído y no solo el oído corporal sino también el del corazón puso atención a estas palabras en los últimos tiempos se manifestaría la montaña del señor ubicada en la cima de las montañas hay algo más a la vista que una montaña pero existen también montañas desconocidas porque están situadas en determinada parte de la tierra quien de vosotros conoce la montaña llamada olimpo os acontece lo mismo que a los que la habitan tampoco ellos conocen el guidaba que está en nuestra región estas montañas están situadas en lugares muy concretos en cambio aquella otra montaña no es como esta puesto que cubrió la universa paz de la tierra de ella se afirma ubicada en la cima de todas las montañas esta montaña está sobre la cima de todas las demás montañas y todos los pueblos dicen confluirán en ella quien se extravía en esta montaña quien se rompe la cara estrellándose contra ella quien ignora una ciudad ubicada sobre una montaña pero no os extrañe que la desconozcan quienes odian a los hermanos puesto que caminan en tinieblas e ignoran a donde van las tinieblas han cegado sus ojos no ven una montaña no quiero que te extrañen no tienen ojos a que se debe que carezcan de ellos a que las tinieblas se los cegaron como lo probamos la prueba está en que odian a los hermanos en que cuando topan con algo que les ofende en África se separan del orbe de la tierra en que no toleran el bien de la paz de Cristo a los que cubren de infamia a la vez que toleran en favor del partido de Donato a los que ellos mismos condenan en el nombre de Jesús y por la intercesión de San Agustín te pedimos por nuestras almas y por nuestra salvación Santa María Hora Pronovis